En el video anterior, llegamos a la casa de nuestro enemigo directo, Infiltrados. Llegué hasta aquí, hablamos ahorita, oíste. Una sola persona en el frente, por lo tanto, si aterrizo por aquí detrás, no creo que me vean. Vamos a bajar, me quito de paracaídas rápido y actuamos normal, como que somos uno de ellos. Y logramos escuchar que tienen en mente un atentado en contra mía. ¿Cómo fue? El cojito es, le vamos a explotar el taller. ¿Cómo fue? Y par de mansiones que él tiene en la ciudad. Él no se lo va a esperar. Y como la sorpresa es de quien la da, hoy me desperté con la brillante idea de adelantarme un poquito al tiempo. Y espera a esa gente totalmente preparado para la guerra. Y como método de burla, vamos a terminar de modificar un proyecto que le robamos a ellos mismos. Antes de que empiece el combate. Así que sigan viendo. Ok, ok, estamos aquí. Ustedes me ven tranquilito, pero no se confíen. Porque hoy es el día donde más tenemos que estar alerta y preparado. Hace poquito, ustedes saben que nos infiltramos en la mansión secundaria de Locorona. Porque la principal ahora mismo está en mano de nosotros. Se la quitamos, por ello está de palomo. Pero ese día que nos infiltramos en la mansión secundaria, que fue el mismo día que recatamos este carrito que ellos lo tenían en su posesión, escuchamos los planes macabros que esa gente tiene. Y si nosotros permitimos que ellos desarrollen esos planes, no hay forma de que salgamos vivos. Según escuché, ellos quieren explotarle la mansión al alcalde. Quieren explotar mi mansión y explotar mi taller. Y eso de ninguna manera lo vamos a permitir, porque aquí no somos locos. Pero como uno nunca sabe y el taller está en juego, o sea, esa gente lo mencionaron, a mí me gustaría asegurarme. Lo que se viene es una guerra fuerte de verdad y eso, que esa gente no saben que soy yo que tengo el carro de nuevo. Que si de alguna forma ellos se llegan a dar cuenta que fui yo que me infiltré en esa casa y tengo este carro, un bobo de lo que hay. Pero antes de que cualquier cosa suceda, como ellos tienen en plan de destruirme el taller, el ojito, que vuelvo y repito, no lo voy a permitir, yo quiero terminar ese proyectico que ustedes ven por allá, antes de que esta guerra se arme, por la sencilla razón de que si ellos logran hacerle un daño a mi taller, en lo que este taller lo ponemos a funcionar de nuevo, va a pasar mucho tiempo y no me gustaría tener un proyecto parado sin terminarlo. En caso de que eso suceda, que vuelvo y repito, no lo voy a permitir. Lo que esa gente no sabe es que si a este taller le ponen la mano, este tallercito que ustedes saben que viene siendo mi vida, uno de mis bienes más apreciados, de donde han salido los proyectos más hermosos que hay en mi garaje, hecho a mano por mí. Llegan a hacerle el mínimo daño a este taller y a mí se me va a montar un espíritu de asesino y hasta el perro de su abuela se va a desaparecer. Pero nada, el objetivo hoy es terminar este proyecto y después mostrarle una sorpresita que yo le tengo preparado a ustedes, porque la sorpresa es de quien la da, no de quien la recibe. Y esa gente amenazó de que con que vienen a por nosotros, pero no saben que nosotros lo vamos a estar esperando para ir a por ellos. El que entendió, entendió, y si no entendiste, dale para atrás. La guerra que se va a armar hoy, aquí, no es de juguete. Pero bueno, el objetivo ahora mismo es este proyectito que tenemos al frente, que viene siendo el mano de aquel, lo encontramos en igualdad de condiciones. Aquel estaba sin motor, ustedes vieron el trabajo que le hicimos, falta hacer lo mismo con este. La única diferencia que esta cosita parece del año 1345, de los tiempos que ni siquiera se había inventado la energía eléctrica, se ve un carro viejo, pero no se confundan, porque a cualquiera le da una sorpresa, y más con el motor que yo le pienso instalar hoy. Si ustedes se fijan, este carro tiene prácticamente el mismo trabajo que aquel. Un chasis tubular, tiene una jaula antivuelco, sistema de paracaídas, tiene nitro, tiene todo lo necesario. Rueda de dragueo y sistema de refrigeración en el baúl. Lo único que le falta, el motor. Y eso nosotros se lo vamos a instalar ahora mismo. También le pienso dar un colorcito, porque ese color no me termina de convencer. Así que vamos a meter mano, porque cuando esa guerra se arme, si el taller no llega a sobrevivir, lamentando el caso, por lo menos terminamos nuestro último proyecto que nos faltaba por trabajar. Podemos tomarnos el tiempo que sea necesario restaurando el taller. Ojito, vuelvo y repito, en caso de que suceda algo que no lo voy a permitir. Y así no dejamos ningún proyecto pendiente. Ya en el momento que este carro tenga su motor, podemos morirnos en paz, por así decirlo. Ustedes saben cómo yo trabajo, así que vamos a ponernos manos a la obra y hablamos cuando yo tenga el resultado. Ya está ando listo el proceso. Bueno, imagino que le llamó la atención el color del carrito, pero yo soy malo. Ese colorcito decidí ponérselo en homenaje a los coronas, porque esa gente hoy desaparece. Y como el proyecto lo conseguimos de sus manos, es bueno que lleve el colorcito que ellos representan, que parecen unos bicochitos. Así que por esa razón fue que lo pintamos. Pero ya que le di la explicación de dónde viene ese color, pueden ver el trabajo que hicimos por aquí delante. Oficialmente, primer proyecto que yo mismo modifico y lo preparo con mi mano en este taller que tiene un super cargador. Le voy a quitar el capó para explicarle mejor. Ok, ahora sí puedo hablarle de lo que llevábamos aquí montado. Esa maquinita que ustedes están viendo ahí no es nada más ni nada menos que un V8 super cargado y no cualquier super cargador. Este tipo de super cargadores nada más se ven en rápido y furioso. Esto que ustedes están viendo aquí no es nada más ni nada menos que un V8 super cargado. Como les dije, en este caso no vamos a utilizar turbo porque este carro es del año 1342. Va más con su estilo un super cargador y por eso fue que se lo instalamos. Ese motorcito, así como ustedes lo ven, tiene 2450 caballos de fuerza. Pero ese no es el punto final, no es la etapa final. Todavía faltan modificaciones. Yo solamente quería tener el motor ready porque en caso de que se arme la guerra y logren hacerle un daño a mi taller, instalar el motor iba a ser lo más complicado. Cualquier modificación, cualquier tuneo, cualquier cosita mínima yo la puedo hacer en otro lugar. Pero para montarle un motor a un proyecto yo tengo que estar en mi casa. Esta viene siendo mi casa y tiene todas mis herramientas a mano porque si no se complica. Pero eso no fue todo lo que hicimos. Aparte de que le montamos un colorcito bacano, color bicocho, le instalamos esto que ustedes ven por aquí detrás. El sistema de rueda que tiene el Mustang. Eso es para que los carritos no se levanten a la hora de arrancar y tengamos el mejor rendimiento. El sistema de paracaídas también lo pusimos a funcionar y le preparamos esta colita aquí detrás de manera aerodinámica. Pandaya, tú sabes, cortando brisa. Pero nada, le montamos el capó a este carrito y salimos a probarlo de manera breve. Aunque tomen en cuenta que todavía no está terminado. Simplemente le instalamos el motor. Imagino que ustedes también están curiosos porque es el primer V8 super cargado que armamos en mi taller. Así que vamos a arrancar esta cosita. Preten atención a como ese motor abre la boca para jalar aire como si no hay un mañana. Le dimos. Ahí mi madre, miren eso. Miren como ese super cargador abre ahí. Ay, 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 ay. Es mentira. Pasamos la prueba de oro. Después de tú montarle un motor a un proyecto, lo mejor que te puede pasar es que encienda. De ahí para allá todo lo otro tiene solución. Así que vamos para la calle. Yo le dije que le tenía una sorpresita, pero en realidad le mentí. La sorpresa que tengo preparada es para lo corona, pero lo que sí voy a hacer es mostrársela a ustedes. Pero de camino a mostrarle esa sorpresita, vamos... Ey, pero ven acá. La gente se pone loca cuando un carro color bicochito con más de 2.000 caballos de fuerza. De camino a mostrarle la sorpresa, vamos a darle un par de acelerones a este carro a ver cómo se comporta. Vamos a arrancarlo desde cero. Nos fuimos en 3, 2, 1. No way. Tiene demasiada potencia, gente, para correrlo en la calle. Ok, frenamos, frenamos, frenamos. Es demasiado peligroso córrelo aquí porque este carro en realidad yo lo armé para correr pista larga. Este motor está armado de una manera para que desarrolle bien a larga distancia. Así que tenemos que probarlo en el puente, pero me gustaría mostrarle la sorpresa antes de... El objetivo mío era que le montemos el motor porque la prueba que le tenemos que hacer este carro pueden esperar. Lo que no puede esperar es la sorpresa que yo le tengo a lo corona. Así que ustedes tienen que ver eso. Vamos a llegar a la mansión. Esta sorpresita que yo le tengo a lo corona, yo sé que a ellos no les va a gustar. A ustedes tal vez les guste, pero a ellos no. Porque miren para acá. Esto que ustedes están viendo aquí no es un relajo. Traímos el equipo más certificado de los mercenarios. Y esta persona que ustedes ven por aquí es el alcalde, que imagino que ya ustedes lo conocen. ¿Cómo está el alcalde? Dígame a ver, ¿estás preparado? No, pero tenemos rato aquí esperándote mismo. No, yo sé. Yo le dije que venía de una vez. Me tardé un poquito instalándole el motor a ese carro, pero ya estamos ready. Vamos a reunir los muchachos para explicarles qué es lo que vamos a hacer porque en realidad el trabajo que tenemos hoy es un poquito pesado, ya que no sabemos cómo esa gente vaya a venir. Así que, muchachones, vengan por aquí al favor. Vengan todos, muchachos. Vengan todos. Ay, mi madre, Torombolo te extraño. Torombolo habla raro. Yo todavía no he podido comprender lo que él dice. ¿A los pilotos de los helicópteros? Ok, ahí vienen, ahí vienen. Bien, ok. Vamos a explicarles qué es lo que tenemos para hoy. Ok, déjenme explicarles de manera breve la misión. Lo que tenemos para hoy es algo tan sencillo como proteger varias propiedades de una gente que se hacen llamar los coronas. Que si fuera yo le dijera a los bicochitos porque ellos se eviten del color de ese carro. Así me mito. Esa gente amenazó con que hoy en 20 minutos, según la hora que dieron, en 20 minutos iban a venir a atacar mi casa, la casa del alcalde y mi taller. Para que usted sepa, alcalde, esa fue la información que creo que le di después de que yo me infiltré en su casa. Esa gente amenazó con debaratar todas las propiedades que nosotros tenemos y eso no lo vamos a permitir ni hoy ni nunca. Y por eso mismo fue que yo lo llame a ustedes porque necesito que nos dividamos. Este armamento que está aquí es su vehículo blindado, ese tanque de guerra y ese helicóptero se van a utilizar 100 hoy. Yo necesito que ustedes se dividan. Un helicóptero en mi taller. Un helicóptero sobrevolando esta mansión. Varias de esas camionetas en la casa del alcalde. Y ojito, tengan algo en cuenta. Ellos van a atacar un lugar a la vez. En el primer lugar que se vea movimiento, se concentra todo el mundo ahí. O sea, que si nos damos cuenta que ellos van a atacar, por ejemplo, el taller primero, que lo que ellos dijeron que iban a atacar primero era mi casa, pero no podemos confiarnos en lo que dijeron. Inmediatamente sepamos dónde ellos están, todo el mundo va a esa ubicación a acabar con esa gente. Así que vamos a arrancar de una vez porque nos quedan pocos minutos antes de que esa gente llegue. ¿Entendieron? Afirmativo. Vámonos entonces, vamos a trabajar. Alcalde, usted se va conmigo en el tanque de guerra. Vamos a cubrir esta mansión, los muchachones. Vayan todo el mundo a su posición. Vámonos. Vamos a esto, que esa gente tiene que estar casi, casi llegando. Subanse atrás que nosotros cabemos aquí. Móntense, móntense, vamos rápido que no tenemos tiempo. Vamos, vamos, subanse ahí, ok. Dejele trombolo. Ok, ahí estamos ready. Perfecto. Ustedes se quedan aquí con nosotros. Nosotros vamos a estar cubriendo esta entrada. Vayan a la principal. Cualquier movimiento, avisen de una vez. Con esa camioneta con torreta cubriendo la entrada principal y nosotros cubriendo esta y un helicóptero en el aire dando información, no hay quien nos toque. Así que vamos a estar pendientes porque según lo que yo escuché en la reunión, esa gente puede llegar en cualquier momento. Alcalde, si usted quiere, puede dormirse ahí adentro porque con este tanque nadie entra por esa puerta. Llévese de mí porque esto nos relaja ahí los vecinos. Ay, Dios mío, pero este es un juguetito bien bonito. No, este es una vaina bien. Yo confío en usted. No, no. Si usted quiere, no confíe en mí. Confíe en el tanque que el tanque que va a hacer trabajo por nosotros. Estoy enemigo acercándose por el aire en la montaña. ¿Cómo fue? ¿Cómo hacía el caldo? ¿Usted escuchó eso? Yo escuché esa información. Pero usted lo ve. No veo nada. Yo no lo veo, ¿no? Ve uno, ve uno. No tengo ángulo, está muy alto. No tengo ángulo para darle, está demasiado alto. No tengo ángulo para darle, está muy alto. Está muy alto, no tengo ángulo. No tengo ángulo. Vengan todos a la casa, vengan todos a la mansión. Loco, se armó. Se armó. Ey, pero esos helicópteros son como más fuertes que lo que nosotros tenemos. ¿Usted está viendo esa vaina? No tengo ángulo porque el tanque de guerra no me permite disparar tan arriba. No, no. No, explotaron el helicóptero de nosotros, no puede ser. Mira el otro aquí donde está. No le puedo dar, bro. No puedo hacer nada. Me siento impotente. Disparale con la torreta. Dale, dale, disparale, disparale. Ok, ok. La única salvación que tenemos es helicóptero. Si ellos logran derribarlo, no, no puede ser, bro. No puede ser. Pero ellos vinieron preparados. Vinieron preparados porque no puedo hacer nada. Vinieron por el aire, yo no me lo esperaba. Yo no puedo disparar a esa altura, alcalde. No podemos hacer en el tanque, tenemos que retirarnos. Como ellos están por el aire, no podemos hacer nada en el tanque, nada. No puede ser. Derribaron los dos helicópteros, creo. No, no. Esa gente está acabando con nosotros. Alcalde, yo creo que va a haber que apiase de aquí porque es que no tengo ángulo, no puedo darle, no puedo darle. No tengo manera de explotarlo, no hay forma. ¿Y el otro dónde está que no lo veo? No, no puede. ¿Explotaron el carro? No, no. No puede ser. Hay que irse, alcalde. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Apiase de aquí. Ay, ay, con cuidado, con cuidado. Apiase de aquí. Trombolo, no, no. Ayuda, Trombolo. Ayuda, Trombolo. Agárralo, agárralo. No lo abandone. No lo abandone. Vámonos, vámonos. Venga, venga, venga. Pónganse a salvo aquí. Vengan, vengan. Alcalde, quédense aquí. No salgan por nada del mundo. Esta situación yo la resuelvo. Déjenme a mí. Ustedes oyen. Porque hicimos un mal cálculo. No sabíamos que esa gente iba a venir por el aire y con el tanque de guerra no hay forma de derribar un helicóptero porque eso está hecho para apuntar para el suelo. Nos jugaron sucio. Nos jugaron sucio y tampoco contábamos con que iban a venir con un helicóptero más potente que los de nosotros. Los helicópteros de nosotros no fueron rivales a esa gente. Lo derribaron de una vez. Pero yo tengo una herramienta que puede resolver esta situación. Lo único que necesito es que usted se quede aquí a salvo. No deje que le pase nada ni que lo agarren. Nos vemos ahora. Déjenme esta situación a mí. What up? Oh my God. No. Loco. Casi me da ese misilazo. Pero esa gente está loca, eh. Eso no se va a quedar así, bro. Eso no se va a quedar así mi moto si está aquí. Yo voy a hacer algo enriegado ahora mismo pero si me dejaron llegar a mi otra mansión y busqué lo que yo necesito va a haber problema. Si esta gente me dejó llegar a mi otra mansión y yo seguí vivo. Mira el helicóptero ahí donde está y donde cayó el mercenario, loco. No puede ser. Si me dejaron llegar a mi otra mansión vivo se jodieron. No puede ser. Mira cómo vienen esos helicópteros detrás de mí. What up? No, no, no. Tengo que quitarme de esta vía. Tengo que quitarme de aquí porque me tienen en ángulo. Me tienen en ángulo de disparo. Ok, ok. Creo que me lo he perdido un poco. Creo que me lo he perdido un poquito ahí. Creo que me lo he despegado un poquito. Me lo he distancié. No, no puede ser, loco. ¿Cómo esos helicópteros son tan rápidos? Un misil. Un misil. Un misil. Un misil. Un misil. Me venía siguiendo teledirigido. No puede ser que lo equive. No lo creo. Y viene todavía detrás de mí. Gente, tenemos que llegar rápido, rápido a mi mansión. Ok, aquí abajo el puente. Creo que no le podemos perder un poco. Míralo ahí donde está. Ok, y ahí no tiene ángulo mío. Seguro yo creen que yo voy a seguir derecho, pero lo que voy a hacer es engañarlo y doblar por aquí a la derecha. Vamos a salir por aquí. No, no puede ser. No, no, no. No puede ser, loco. Me estaba esperando de frente. Es que son dos. No. Ok, ya por aquí llego a mi casa. Ya por aquí llego. Estamos frente, frente a mi casa. En esta calle no me agarran. No hay forma. Si llegué a mi casa, la macaron porque esa gente me la van a pagar, bro. Ok, estamos llegando. Mi mansión está justo aquí. Me siento a salvo. Me siento a salvo. Tengo miedo. Subimos por aquí. Sí, vienen detrás de mí, pero todavía no tan cerca. Me da tiempo entrar a casa. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Aquí adentro... Oh my God, ¿me explotan la moto? ¿Me explotan la moto? Aquí adentro en mi casa es que hay problema para ello darme. Ahora yo voy a subir con calma, me voy a tomar mi tiempecito porque yo tengo la solución para eso de helicóptero. Ellos creen que son inmortales. Ellos creen porque tienen un helicóptero avanzado que tienen torreta y explosivos, misiles teledirigidos. Vieron atrás en una moto que es rapidísima. No puede ser, loco. Me están bombardeando la casa. No, pero no se apuren que yo tengo su solución. Que sigan bombardeando, que sigan haciendo lo que ellos quieran. Que con esta cosita que ustedes están viendo aquí se les acabó el relajo. Vamos a ver qué ellos van a hacer ahora que yo tengo este juguetico en mi mano. La macaron feamente. Bombardeen, hagan lo que ustedes quieran. Hasta les guarda su tiempo para que se diviertan porque ya se les acaban los días en esta tierra a la persona que está montada en ese helicóptero. Mira cómo están disparando, bro. Yo estoy aquí tranquilo porque en realidad ellos no tienen ángulo para dame. Tendrían que ponerse muy bajito y aparte estos cristales son blindados. No, bro. Mira, bro. Pero es con maldad que me están dando. Es con malicia. De segurito que ellos tienen la entrada cubierta. Yo tengo que hacerlo de una manera que ellos no me esperen porque si salgo con este RPG en la mano en lo que quiero apuntar le van a matar 54 veces. Vamos a subir al techo y a tratar de derribar su helicóptero porque si no lo derribamos van a desbaratar esta casa entera y después que desbaraten la casa van a desbaratar el taller. Después del taller la mansión y después la mansión del alcalde. O sea que tenemos que pararlo justo ahora. Pero tengo que tener cuidado cuando me suben el techo porque me pueden dar un solo fundazo antes de que yo ni siquiera intente hacer nada. Dios mío, bro. Oh my God. No, ya. Me llené de valor. Nos llenamos de valor. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos llenamos de valor. Vamos para arriba. Ok, mira uno aquí mismo donde hay. Mira uno aquí mismo. Este fue el agraciado, el primero. Ok, le dimos. No explotó. No, no, le falta. Mira el otro. Tenemos que cambiar de ángulo. No, 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 no. No, me cayó encima. Me cayó encima, me cayó encima. Tenemos que cambiar de ángulo porque ya no tienen medido. Bien, explotamos el primero. Uno menos. Míralo aquí detrás donde cayó. No, no, no. Me seguimos baldeando. Al otro no podemos salirle por ahí mismo porque nos va a teperando. Vamos a bajar a la calle y a tratar de explotarlo desde la calle porque seguro él piensa que yo voy a salir por el mismo lugar. Vamos allá con cuidado que solo nos queda un enemigo. No, ¿dónde está? No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¿Dónde está? Míralo aquí. Me escondo para que no me den. Ok, ya le dimos el primero. Le dimos el primer disparo. Es el helicotry que dale varios para que caiga. Ok, tan débil, tan débil. No saben qué hacer. Ok, le dimos el segundo. Explotó. Explotó. Con nosotros no. Nosotros no andamos en gente. No, no, no. ¿Quiénes son estos? Los Anunaki. Yo vi un Anunaki. Y no, no puede ser. No lo creo. No lo creo. No lo creo lo que vi. No tengo bala. No tengo bala. No lo creo lo que estoy viendo. Los Anunaki no tienen que ver en esto. Esa gente no tienen que ver en este problema. Yo no entiendo qué hacen los Anunaki aquí. Ellos están aliados. Esa gente son otra organización. Viejo enemigo de nosotros que crearon un virus incluso. Y también hacen experimentos con humanos. Esos tigres son macabrísimos. Lo que yo no entiendo es qué ellos buscan aquí si este problema es con los Corona. Vamos allá, ven, que me llené de valor. ¿Qué es lo que? Me llené de valor, pero son demasiados. Me dieron varios disparos ahí. Vengan, sí. Sí, ven. Saca la cabeza. Saca la cabeza, ven. Sácala. Entrégate, entrégate. Está rodeado. Tú no tienes capa de torio. Oye, que me entregue. Yo conozco esa voz. Ese uno de los Anunaki. Yo me voy a entregar ahora. No te apures. Yo me voy a entregar. Se murió ese. Se murió el primero. Vengan ustedes. Sigan subiendo. Sí, vengan. Sigan subiendo. Sí. Que vengan los otros. Que no ando en gente. Nadie que estoy. Que venga el otro. Vengan. Vengan. Sí, vengan. Vengan los otros. Salgan. Ustedes no son de que guapos. Vamos a pelear de verdad. Como manda la ley. Aquí nadie se va a entregar. Para mí, sácame de aquí. Van a tener que abatirme. Van a tener que matarme. Si no, yo no salgo. Tú estás loco. ¿Y quién es el muchacho aquí? No, me subieron. No. Me abatieron. No. No puede ser. No puede ser. No me lo creo. Llevo a los laboratorios. Y no deje que se muera. Que con él vamos a experimentar. Y a torturarlo. ¿Cómo fue? Estamos metidos en un problema. Que ustedes ni se imaginan. Los Anunaki son sumamente peligrosos. Y siéndole sincero. Está un poco difícil. Que logremos salir vivos. De esta situación. Así que suscríbete. Para que no te pierdas. El próximo capítulo. También te voy a dejar. Mi canal de Twitch. Por aquí debajo. Donde estoy en directo. Todas las noches. Y cualquier sugerencia. Que tengan. Para lograr escapar. Es bienvenida. Y por último. Les dejé una pregunta fijada. En los comentarios. Así que vayan a responderla. Y ahora sí. Puedo decirles. Sigan viendo. No.